Yo te noté envuelta al bailar, te vio mirar, no me puedo aguantar, como entre las sombras te pondré yo, bailando a solas contigo, buscándose más que amigo, tú, haciéndote la dura conmigo, yo sé que en la noche en tus sueños yo vivo, yo, bailando a solas contigo, buscándose más que amigo, tú, haciéndote la dura conmigo, yo sé que en la noche en tus sueños yo vivo, yo, bailando a solas contigo, eso se comenta, ella lo pilla solo y lo amedienta, dejo en su movimiento, de muerte entienta, si no puedes con ella, pasa la cuenta, si no, sin miedo, agárrala, pégala, dale hasta abajo, vamos, perreala, no te cobarde, con ganas, bésala, en la noche pa' tu el no se presta, si no, sin miedo, agárrala, pégala, dale hasta abajo, vamos, perreala, no te cobarde, con ganas, bésala, en la noche pa' tu el no se presta, yo, yo, bailando a solas contigo, buscándose más que amigo, tú, haciéndote la dura conmigo, yo sé que en la noche en tus sueños yo vivo, yo, bailando a solas contigo, buscándose más que amigo, tú, haciéndote la dura conmigo, yo sé que en la noche en tus sueños yo vivo, si, así que madre, como que bastrote, cuéntate en mi viaje, que este negro me ha galope, se doy yo en los míos, ya nadie le pago brote, ya estamos en la recta, dile a que que no se boque, si uno como bloque, buscando a quien rete, deja los modales, que tú al carete, el de tu madre, que cabalga sin inerte, y creo que va a ser que en una vez conmigo, peque, peque, yo, bailando a solas contigo, buscándose más que amigo, tú, haciéndote la dura conmigo, yo sé que en la noche en tus sueños yo vivo, yo, bailando a solas contigo, buscándose más que amigo, tú, haciéndote la dura conmigo, yo sé que en la noche en tus sueños yo vivo, Chumal, el caballo negro, estoy logrado, se acabó el juego, mi hijo, ¿quién más que yo? A la salida, voy contra ti, contra quien salga, y pago doble, te noto flaqueando, si quiere que te escriba, me llama, el probao, mucho caballo, pa' poca cuadra, no record baby, oye, te quedaste, Gracias por ver el video.